Hola amigos de Porcicultura.com Bienvenidos a la cuna de la porcicultura en Estados Unidos Acompáñenos a ver que fue lo que dejó la Warporexpo de este año ¡Suscríbete al canal! Nos trasladamos hasta Iowa para conocer cómo se vivió en este 2022 el regreso paulatino a lo presencial de una de las ferias comerciales más importantes para la porcicultura y como dice la canción, vivir la historia en un evento que convocó a más de 10 mil productores de todo el mundo Pero las cosas son mucho mejor hoy que hubo un número de años Así que eso es positivo y creo que en adelante nadie se sabe por cierto Nosotros producimos muchos más cerdos este momento usando menos agua, menos granos, menos tierra y eso todo ha sido por los avances en la tecnología Este encuentro global que el próximo año celebra su 35º aniversario también mostró los retos actuales a los que se enfrenta esta industria por ejemplo la Proposición 12 que se discute en la Suprema Corte de Estados Unidos Los consumidores tienen muchas preguntas, eso es bien, está bien porque tenemos muy buenos métricos que podemos demostrar y lo hacemos en una forma que ayuda al medio ambiente y que ayuda a los animales Otra parte importante de la World for Expo de este año fue la transmitida por las empresas participantes relaciones, redes de trabajo y sinergia para impulsar a la porcicultura Podemos realmente crear alianzas con los clientes de una forma diferente Para favorecer el bienestar animal de los cerdos y también para el cuidado del medio ambiente Donde podemos intercambiar ideas, nueva visión sobre lo que viene en la cuestión de equipos y producción Es importante seleccionar una genética que sea rentable para su empresa y que le de al productor a ganar dinero Ayudar a los productores de Estados Unidos en la industria porcina a encontrar ese talento que existe en México y que pudiera ser de utilidad para sus compañías Y desde otro ángulo, dejar en claro la relación de simbiosis que existe entre la porcicultura estadounidense y la mexicana como una sociedad que se basa en la colectividad y la solidaridad Tenemos que trabajar juntos y en realidad hay una gran oportunidad porque hay una corte de proteína en el mundo Y después de todo, nosotros producimos porcina Y tenemos mucho en común, los agricultores de cocina en México y en los Estados Unidos Finalmente, con un registro histórico de asistencia al evento Una balanza comercial entre ambos países positiva en diversos sentidos Y un trabajo conjunto en temas sanitarios Uno es en la prevención de brotes de enfermedades De animales El segundo es en la sustentabilidad Y el tercero es en el enfoque de los mercados internacionales Este año, lo único que se mantiene en el recinto ferial de Demón es la invitación a consumir carne de cerdo por un factor principal Porque es muy rica, es muy rica Hay muchísimas formas de prepararla Nosotros nos despedimos y nos vemos nuevamente en la World for Expo 2023 Hasta entonces Así que les invitamos para el año que viene Y aquí estaremos en el Iowa State Fairgrounds ¡Gracias! 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 ¡Gracias!